A ver, una devaluación tiene múltiples implicancias porque es el principal precio de la economía en Argentina. Si vos devaluás, si eliminás las retenciones, lo que haces es una transferencia de recursos de todos los habitantes hacia un sector en particular. Yo te voy a empezar a mostrar, después te voy a contar a cuánto van a llegar precios que recién te mostré, que ya uno sabe porque habló con las empresas y lo están subiendo de a poco. Y te voy a contar otras medidas que no vas a poder creer porque hace 40 años que no se toman en la Argentina. Pero yo te voy a empezar a explicar cómo se dio esa transferencia de recursos que te estoy contando. ¿Qué pasa cuando las cosas te salen más caras? ¿Hacia dónde van? Porque un gobierno representa a un sector de la sociedad, te lo vengo diciendo hace meses en la campaña electoral. Entonces ese sector que ganó estas elecciones le dice a Macri, bueno, pagame porque yo te voté. Y Macri le paga. Entonces vamos a ver, por ejemplo, qué pasa con la suba del dólar y la quita de retenciones del maíz. ¿Cómo pega? Mirá el maíz, mirá. A ver, con Cristina Fernández teníamos un dólar de 9.70 y cuando vos le quitabas las retenciones te daba 7.84. La ganancia para el productor de maíz era de 21.200 millones de pesos al año. Con Macri no solo devaluó sino que no hay ninguna retención. El productor cobra el dólar lo que vale, 14 mangos. Entonces ahora gana el productor de maíz 37.900 millones de pesos por año. La transferencia total es de 16.700 millones a los productores de maíz. A ver, ¿por qué te digo que esos 17.000 palos se los diste vos al productor de maíz? ¿Por qué? Por ejemplo, los pollos solo se alimentan a maíz. Un pollo es una especie de envase de maíz. Entonces el maíz te sube el precio del pollo y por eso subió lo que subió. Lo mismo con el cerdo. Vos le diste toda esa guita a los productores. ¿Ves que los productores ahora son más ricos y a lo demás nos va igual bárbaro? ¡No! ¡No! Mirá, vamos a ver la soja. La soja se quitó la retención un 5%, pero claro, la devaluación fue fuerte. Mirá, ahí está malo, los muchachos se equivocaron. El dólar maqui es 14 mangos en todas las placas, muchachos. El dólar de Cristina era 6.37. No, perdón, me equivoqué yo. Acá tenés una, ¿viste? Me está diciendo Mariano que te equivocaste vos. El dólar de Cristina era la soja, el precio de 9.70 menos una retención y te daba 6.37. Ahora la retención bajó, pero sigue siendo alta. Lo que pasa es que partís de 14. Entonces se va a 9.80. Antes los productores de soja, con lo que vendían acá en el mercado local, ganaban 50.000 millones de pesos por año. Ahora, con este nuevo dólar y con esta baja de las retenciones, ganan 76.000 millones de pesos. La transferencia de nuestros bolsillos a los productores de soja es de 26.000 millones de pesos. A ver, vos dirás, ¿esto lo pago cuando como milanesas de soja? Mirá, la soja se usa para alimento balanceado para producir ganado. La soja, en la mezcla de soja que gira al sol, se hace el aceite mezcla, que lo usás para la paga frita, para las milanesas, para la ensalada, para los huevos fritos. El alimento envasado de mayor consumo del país es el aceite mezcla. Esos 26.000 palos se los das vos a los productores de soja, ¿me entendés? Vamos a ver. El trigo. Mirá el trigo. A ver, el dólar valía 9.70, tenía una retención, el productor cobraba 7.55. Ahora no hay retención, el dólar vale 14 mangos. ¿Qué quiere decir? Que los productores antes, entre todos, en un año ganaban 16.000 palos. Ahora ganan 30.000, ganan casi el doble. Ganan 14.000 millones de pesos más. Además, obviamente vos debés saber que el trigo se usa para hacer harina, se usa para hacer pan, se usa para hacer galletitas, se usa para muchísimas cosas de la que comés en su casa. Esa plata sale de tu bolsillo y va al bolsillo del productor. No hay forma. Es así. Los productores están contentos, nosotros no. ¿Cuál más tenemos? A ver. El girasol. Mirá, acá se eliminó la retención también. La retención era grande, el dólar 9.70, con la retención el dólar era 6.66 y el tipo recibía 4.000 palitos por año. Ahora con el dólar Macri, 14 sin retención, recibe 9.000. 4.800 de diferencia. Obviamente, como te dije recién, el girasol sirve, entre otras cosas, para hacer aceite de girasol, para hacer aceite mezcla. Lo usás en tu casa todos los días. Vos pensabas que no tenías nada que ver con el productor de granos. Sí, la guita del productor de granos se la diste vos, se la diste vos. Vamos a ver el de la carne, los productores de carne. Mirá, el dólar carne antes era 8.80, con una retención del 10%. Ahora con el dólar a 14 y sin retenciones 14. Antes ganaban 38.000 palos. Ahora ganan 61.000. La transferencia es de 22.677 millones de mangos. Y creo que no tengo que explicarte en qué momento vos le das la guita al productor agropecuario. Ahora vamos a ver el total de la transferencia de todos los ciudadanos solamente al sector agropecuario, que no es lo único que se hizo en esta semana. Vamos a ver el total. Mirá, antes la ganancia de los productores era de 100, con lo que venden acá en el mercado local, lo que exportan que ganan lo que quieren, era de 132.000 millones. Ahora es de 219.000, 87.500 palos, 87.500 millones de pesos de transferencia de recursos de todos los trabajadores al sector agropecuario. No era necesario semejante devaluación, no era necesario juntarla con una eliminación de las retenciones. Esto es una decisión política para agarrar casi 90.000 millones de pesos de todos los ciudadanos, de todos los laburantes, de todos los jubilados, de los pensionados, y pasársela a un sector en particular. Y pasársela a un sector en particular. Esto no tiene nada que ver con la inflación, con el déficit fiscal, con el tipo de cambio que no tenía por qué subir tanto. Esto es una decisión política. Cuando gana un gobierno que representa a una élite y no a los laburantes, lo que hace es sacarle la guita a los laburantes y dársela a esa élite. Esto no es casual. Esto lo hemos hablado muchas veces. Esto lo iba a hacer Mauricio Macri. Yo sé que te están contando que estamos de fiesta porque liberaron el cepo y ahora somos un país liberal. Lo que hicieron fue devaluar, macho. Lo que hicieron fue devaluar. Y al mismo tiempo que devaluaron, y al mismo tiempo que devaluaron, quitaron las retenciones. ¿Para qué? Todos juntos. ¿Para qué? Es muy grosero. Es muy fuerte. Es hasta peligroso. Todavía la gente no recibió todos los aumentos porque en la cadena, desde el grano hasta el productor, hasta el submercado, tarda un tiempo. Recién empezaron los aumentos. Y además hay medidas todavía que van a tomar, que te las voy a contar dentro de un rato, que hacen que los aumentos vayan a ser aún superiores. Mauricio Macri ganó por el voto popular, pero está llevando a cabo medidas de un fuerte impacto antipopular. Mauricio Macri respondió a su base electoral. Si vos mirás el mapa de la elección, vas a ver que Mauricio Macri ganó en la pampa húmeda. ¿Te das cuenta? Mauricio Macri ganó en la pampa húmeda, en Santa Fe, en Córdoba, en Buenos Aires, en la pampa, ahí a donde están los productores agropecuarios. Y lo que hizo de inmediato fue consolidar su base electoral, haciendo esta gigantesca transferencia de recursos hacia los productores. Pero ¿sabés qué? Eso ayuda a todos los productores. También ayuda a los pueblos a donde viven los productores. Es cierto, porque los tipos en general consumen ahí. Ahora, ¿vos te crees que esta, 90 mil millones de pesos, es para toda la gente que vive ahí? La producción agropecuaria está concentrada. ¿Sí? Mirá, te voy a mostrar. El 82% de la producción agropecuaria... ¿La tenés en la placa, Mariano? El 82% de la producción agropecuaria está concentrada en 7.500 productores. 7.500 tipos. Toda la sociedad le transfirió casi 90 mil millones de pesos a 7.500 tipos. Eso es gobernar para una élite. A eso me refería cuando te decía que era un partido que iba a gobernar para la clase alta y clase media alta. 90 mil millones de pesos de toda la sociedad a 7.500 tipos. Eso hizo. Así se puede dar vuelta el país como un guante. ¿Me entendés? Con medidas claras. Después te lo voy a explicar de nuevo en más detalle cómo te hace subir cada cosa, los precios, para que vos lo puedas saber, para que se lo puedas explicar a los demás. Y te voy a contar más datos todavía de lo que se va a hacer. Mirá.